Ahora si se va a arreglar, no? Si, y lo puedo llevar a casa a comer el postre Bueno Y esto estará en unos días listo Se va a tener que ir, esto tardará muchos días Bueno señora El auto está muy roto, ¿qué le hizo para que se rompiera? Nada señora, yo fui a comprar unas cosas y se rompió ¿Cómo? Hizo puf, puf, puf y no arrancó más y no funciona más El problema es que el bolo estaba se van a demasiadas partes ¿Viste a jugar con tu auto al parque? No Creo que si, vi el video Ah, vio el video Si, creo que estaba jugando mucho tiempo con tus amigos y con el auto Ah, entonces es el problema que pasó Si, el problema es que le gastaste demasiada gasolina y batería Ah, la batería y la gasolina Si Esto no estaba listo en poco tiempo Le falta más batería para que se cargue Bueno, le traigo más batería Si Aquí tiene más batería Ay, muchas gracias Uy, uy, uy ¿Se le cayó la batería? Uy, sí Creo que sí Necesito de muchas baterías para cargarlas Como cuatro baterías Acá tiene cuatro más si quiere A ver cuántas son con estas saquemos todas las baterías Bueno A ver cuántas son Claro A ver cuántas son Vamos a cortarlas Aquí son cuatro Voy a abrir esta No, no hace falta No, necesito toda la batería para cargarla Bueno No se abre Me abrís el papel Pero no saqué vos baterías Yo las saco Las baterías son muy baterías Solo tenés que sacar el papel Ya saco el papel Bueno Y ya saco el papel